Empezaste tu comentario y dijiste que necesitamos gente especializada. Sí, pero antes que especializada, necesitamos gente comprometida con su labor y comprometida con la institución. Eso es básico. Luego lo especializamos. Pero tiene que estar comprometida la persona. ¿Cómo generamos ese compromiso? Haciéndolo parte del proyecto. Informando qué se va a hacer, por qué se va a hacer. Dándole protagonismo, dándole libertad y posibilidades de crecimiento y de perfeccionamiento profesional. Junto decía, enseñar a todos el deporte. Y uno de los incisos, de los objetivos que nos planteamos con ese lema, es formar a los formadores. Que sean mejores preparadores físicos, que sean mejores entrenadores. Y no solamente que vayan, tengan que trabajar e irse a su casa.